hola cómo están mis amigos los saludo nuevamente a que el modelo de este mismo aquí en wisconsin bienvenidos el promotor británico en el día de día es altísimo motor británico mide como 64 se está confiado mucha confianza tiene en que el ganador de una eventual pelea entre edgar berlanga y jaime munguía sería el retor perfecto para el canelo álvarez lo cual tiene y no tiene sentido no pero vamos a analizar primero lo que sería lo que sería es uno de los promotores quizás el quizás en este momento el promotor más exitoso por decirlo así que hay en el boxeo en este momento su empresa más ron box imagínense una pelea entre berlanga de shows en juan victor a 21 y 0 con 16 víctor a la mano de chosen one él ganó sus primeras 16 peleas todas por locado todas en el primer asalto pero después que le comenzaron a poner rivales más difíciles ya no queda nadie y se ha sido expuesto algunas de sus debilidades obviamente que tiene ciertas limitaciones muchas limitaciones digamos pero pero está ahí 168 además que está bien clasificado también en esa en esa en esa categoría munguía quien recientemente creo que su última pelea fue en 168 porque murió un 160 todavía por lo menos está todavía clasificado en 160 invicto a tiene el doble de las peleas de berlanga berlanga tiene 21 y 0 y un guía tiene 42 y lo tiene el doble de las peleas con 33 victorios está la mano a m munguía a mí me gusta esto ahora me gusta más munguía que berlanga mucha gente critican me da me da risa porque los que critican a munguía porque dice que es un boxeador que coge mucho golpe que no tiene defensa que enfrenta puros bultos son los mismos que critican a boxeadores como lara como mayweather que somos los corren eso que dicen corren lones sobre todo mayweather corren para mí nunca corrió pero a munguía lo critican porque se coge mucho golpe munguía es un boxeador bueno y es hora de que enfrenta un boxeador de verdad de calidad en una pelea entre munguía y berlanga ustedes quién quién creen que gane un guía un ex campeón mundial en 154 libras ha estado peleando últimamente en 160 libras su último combate sin embargo ante derecha en confort por un título de estos inventados título plata del consejo mundial de boxeo del peso súper mediano él aparece clasificado tanto en 160 con 168 aparece más en la clasificación en la 168 que siendo que en 160 perdón lo cual indica aparentemente que ya él estaría peleando como un súper mediano un guía le gana a berlanga para mí un guía le gana a ver blanca y entonces muy bien tendría que enfrentar a canelo de acuerdo a esta teoría vamos a ver un poco más allá cómo va la cosa recuerden que canelo recientemente firmó un contrato con premier boxing champion para hacer tres peleas y su primer rival es germel charlo y en un 154 que está subiendo a 168 para enfrentar a canelo todavía no se han dicho cuáles son los otros dos rivales que debería enfrentar canelo para completar ese contrato no con primer boxing champion aparentemente se está hablando por ahí esto son solamente especulaciones que el segundo la segunda pelea de canelo podría ser ante el otro hermano ante el otro charlo ante yermal de yermal charlo y después la tercera pelea se decidirá más se decidirá más adelante se van a decidir más adelante quién será obviamente lo que deja esperando a rivales que debe que de verdad debieran estar por por criterio por por haberse ganado ese derecho propio benavides ya sabemos morel ya sabemos demetrius andrade peleadores que debieron haber estado pero debieron haber peleado con canelo hace tiempo aparentemente canelo lo está evitando ya sabemos el cuento de será que lo ha estado ignorando pero si me gusta la idea por lo menos me gusta la idea de un potencial combate munguilla berlanga puerto rico contra méxico méxico contra puerto rico revivir como siempre esa súper rivalidad que existe entre ambos países dos potencias boxísticas a ver quién yo voy a munguilla no voy a jaime munguilla ganándole a berlanga incluso le gana por nocao aunque yo creo que berlanga es más grande pero murguilla se lo gana murguilla mejor boxeador se lo gana aurelio moreno gracias